Gracias por continuar con nosotros y ahora recibimos al historiador Juan Carlos Estefan donde hablaremos sobre el día que se celebra mañana es el día de la guerra de la restauración gracias por estar con nosotros y bienvenido. Encantado. Gracias por estar aquí. Usted me decía por teléfono que no podemos hablar del día de la restauración sin hablar de la anexión. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno en realidad y también te dije que en quince minutos es muy cuesta arriba poder esplazar ese momento tan importante de nuestra historia pero es imposible hablar de restauración sin hablar de lo que fue la anexión España. La anexión España se produce en el año 1861 en el gobierno de Pedro Santana el cual venía padeciendo una serie de guerras intestinas producto de su enemistad con Buenaventura Abaes que había sido entre ellos dos eran los caudillos que desde la independencia fueron los que manejaron los destinos del país y pues entonces esa es Buenaventura Abaes hipotecó el país. Dejó muchas deudas también seguidas por Santana. El movimiento atero dirigido por Santana estaba perdiendo fuerza por los comerciantes del Cibao y pues obviamente ante las guerras que habían las pugnas que habían y los problemas económicos Pedro Santana decide anexar el país a España en el año 1861. Habían cuatro potencias que eran las posibles anexadoras a quienes podíamos anexarnos. La primera obviamente España que tenía todavía había sido colonizada. Nosotros nos colonizaron ellos pero todavía mantenían colonias en Puerto Rico y en Cuba. Teníamos también la presencia de Inglaterra que tenía una una fuerza una fuerza naval impresionante. ¿También tienen interés? Tenían una revolución económica muy fuerte, eran económicamente muy fuertes y fueron los grandes beneficiados de la independencia de los países de América que se liberaron de los de los españoles porque inclusive ellos fueron hasta tuvieron consulados que mediaron el conflicto dominicano y haitiano. También recordémonos que estaba Francia. Francia ocupó la isla entera durante un periodo de tiempo y luego la parte oeste de la isla de Haití. Y por último los Estados Unidos que querían frenar el avance de los europeos en el Caribe pero estaban viviendo una serie una guerra interna con Abraham Lincoln en el poder en la parte de la guerra de secesión y pues obviamente ellos no quisieron involucrarse en lo que fue otra nueva guerra cuando tenían la interna. Pero por eso digo que es interesante saber por qué surge lo de la guerra de la restauración aprendiendo que fue la anexión. Claro, muy bien y qué bueno que se den estos datos que no todo el mundo maneja. Siempre hemos manejado que España era la que tenía interés de anexarnos a nosotros pero no sabíamos de esos otros países que también estaban como pujando por eso por esa parte. Ahora sí, cuéntenos qué fue la guerra de la restauración. Mira, la guerra de la restauración como tal, o sea nosotros celebramos el 16 de agosto de 1865, 63 perdón. Ahí fue donde comienza la guerra de la restauración. La guerra de la restauración comienza el 16 de agosto en 1865 con el grito de Capotillo, liderado por Santiago Rodríguez, acompañado de una serie de patriotas que junto con él iniciaron. Pero en realidad saquémonos de la cabeza que hubo una guerra de la restauración. Duró dos años, casi dos años, porque duró hasta el 3 de marzo de 1865. Entonces hay una serie de personajes que surgen durante este periodo de tiempo entre primero Santiago Rodríguez, que fue el propulsor, luego tenemos un Garpar Polanco, que Garpar Polanco fue, se atrincheró en la fortaleza de San Luis en septiembre de 1863, le pegó fuego a Santiago, quemó Santiago y eso le quitó el interés estratégico y económico a los españoles, se marcharon hacia Puerto Plata y en Puerto Plata fueron interceptados en dos áreas, en el Limón y en otras áreas fueron interceptados y también le pegaron fuego a Puerto Plata. Luego, en diciembre de 1864, en mayo de 1864, José de la Gándara, dirigiendo un equipo, un batallón de hombres, gana a los restauradores, pero luego José María Cabrán, la batalla de la Canela, en diciembre de ese mismo año, gana el combate más importante de todos. O sea, eso era batalla tras batalla. Era una guerra de guerrillas. Sí, sí. Ese es el concepto por la cual, inclusive Luperón estaba a cargo de una parte, en la parte sur y este, y en Santo Domingo, luchó frente a frente con Pedro Santana y le ganó. O sea, era una guerra de guerrillas que duró durante todo ese lapso de tiempo y donde hubieron muchos héroes involucrados dentro de ella. Pero la batalla no fue el 16 de agosto de 1863, no, ahí comenzó la batalla de la restauración. Que ni siquiera fue cuando se ganó, porque ya, como usted bien explica, duró dos años esta guerra. Pero la causa de la restauración fue la anexión per se? Definitivamente. Lo primero que nada, los ateros al perder la fuerza, ya, ya prácticamente todo lo que era la fuerza de los ateros de Pedro Santana se iba debilitando. Pero qué pasó? Encontramos un pueblo unido. En aquel entonces estábamos hablando de que la población de República Dominicana, según varios historiadores, oscila entre 200 a 280 mil habitantes. En toda República Dominicana. En toda República Dominicana. Esa era la población que había. Si hablamos de la guerra de la independencia en 1844, vamos a ver que un grupo de hombres dirigidos en la Trinitaria fueron los que forjaron la independencia y aquí no hubo una guerra de independencia. Aquí hubo simple y sencillamente una toma del panteón, o sea, de lo que fue el baluarte principal y nosotros nos independizamos. Pero a partir de ahí tuvimos un paquetón de guerra. Ok. Ok. Pero en la época ahora de que estamos hablando de la restauración, el pueblo entero se paró en contra de esta restauración y empezaron todos a unirse a estos diferentes movimientos que se iban dando en diferentes sitios. Entonces se le fue dando fuerza a cada uno de esos caciques, llamémosle en cada punto, lo que luego de la restauración trajo los problemas que vinieron a consecuencia de ella, que siguieron las guerras por todos lados porque cada uno sentía que era dueño la parte por la cual había perdido. Pero en realidad fue una unión de todos los dominicanos. Fue bastante interesante lo que se sucedió. ¿Eso eran puntos estratégicos donde se ubicaron ellos para estas guerrillas? Definitivamente. Le aparecían de todos lados. Era un ejército muy mal armado, muy débil, mal alimentado, pero con unas ganas de ganar y dondequiera le salían y en cualquier momento los atacaban. Fue de verdad un movimiento muy interesante patriótico por lo que se vivió durante ese largo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias entonces de esta restauración? Bueno, primero se terminó el movimiento atero, eso fue lo más importante. Segundo, pues se restauró la república y comienza lo que fue la segunda república. La segunda república. La segunda república, que fue muy importante. Otra cosa muy importante también fue que esa revolución sirvió como llama inspiradora para que las otras colonias que quedaban en Latinoamérica como Puerto Rico y Cuba también empezaran sus aprestos de liberación. Y por último, y no menos importante, los haitianos al ver los aguerridos que nosotros fuimos contra los españoles, ahí ellos desistieron para siempre de volver a invadir este lado de la isla. Claro, ya se les quitaron los ánimos porque nos vieron con todo ese ímpel. No digo yo. Entonces, ¿cómo fue la guerra? Cuéntenos de ese momento de guerra. ¿Cómo fue? Si fue sangrienta, si fue muy violenta, si dejó muchas pérdidas humanas. Dejó pérdidas humanas de los dos lados, pero como te dije ahorita, fue una guerra de guerrillas muy larga. Hubo un momento, por ejemplo, en el cual cuando los españoles se retiraban de Santiago, cuando Gaspar Polanco y Loquemes van a Puerto Plata, los interceptan y ellos pierden 1.300 hombres. Decirte el número exacto de cuántas fueron las pérdidas de ambos lados, es muy a la interpretación de los historiadores. Claro. Es muy difícil saberlo porque ni siquiera sabíamos cuántas personas éramos exactamente. Ok. No había medios de comunicación como hoy en día, pero como te comenté ahorita, no fue una guerra, no fue una guerra. Fue una guerra de guerrillas que duró un año y pico. Incluso, al final de la guerra, Pepillo Salcedo asume la presidencia del gobierno restaurador que quedó o se formó luego de terminada o cuando estaba terminando la guerra. Ese fue el gobierno provisional. El gobierno restaurador provisional al principio, pero inconsultamente el resto de los demás restauradores. Oh. Ok. Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, Pedro Pimentel, ellos no apoyaron eso. Y entonces, ¿qué pasa? José de la Gándara, que era el otro general, el general que comandaba las tropas españolas, trató de hacer las paces con Pepillo Salcedo, pero el temor de que se hicieran esas paces y además de todo de que él beneficiara el retorno de Don Aventura Báez, hizo que Porrones de Gaspar Polanco fuera destituido y fuera asesinado. Y fue fusilado por Orones de Gaspar Polanco, que ocupa entonces la presidencia provisional de aquel gobierno restaurador. Ok. Pero, ¿qué pasa? Entonces, Gaspar Polanco es acusado del monopolio del tabaco en beneficio de sus relacionados y es destituido y entonces sustituido por Benigno Filomeno de Roja y por Gregorio Luperón, que forman una junta de gobierno que crea una nueva constitución y entonces, sobre esa nueva constitución, Pedro Castillo sale, Pedro Antonio Pimentel sale como presidente, ya que fue el presidente final del gobierno restaurador. Ok. ¿Por qué dice Juan Bosch, y cito, que este es el evento, la restauración es el evento histórico más importante del país? Porque en ella tomaron parte activa, principal y entregada, el pueblo entero dominicano. Wow. Esa fue su justificación. Wow. Es así, es cierto, todo el mundo compenetrado bajo un mismo fin, por un mismo fin. Definitivamente. Vamos a ver unas imágenes ahora, vemos unas imágenes que tenemos aquí y yo quisiera que usted nos hable sobre cada uno de estos líderes, nos diga su rol y su importancia en esta guerra de guerrillas que fue la restauración. Empezamos con este que es Gregorio Luperón. Bueno, definitivamente fue el héroe restaurador, aunque para muchos historiadores no fue el principal, pero fue un héroe restaurador, fue designado jefe superior de operaciones de la parte sur y la parte este, combatió a Pedro Santana en la ciudad, fue el líder del partido azul liberal, Los Bolos, y combatió aguerridamente cuando Buenaventura Báez vuelve luego de la restauración que ocupa la presidencia de nuevo, Gregorio Luperón lo combatió aguerridamente hasta lograr prácticamente sacarlo del gobierno, o sea, Luperón tiene su lugar en la historia. Muy bien, sí, por eso es tan reconocido, conocemos también muchas de sus otras luchas en beneficio de todo el país. Porque definitivamente el partido azul después fue relajado por Ulises Herói y por otra serie de gente, pero él fue junto con Juan Isidro Jiménez, fueron los fundadores del partido azul, que no se fundó fruto de la restauración. Venía desde el año 1857, pero la restauración lo fortaleció. Muy bien, el siguiente personaje que tenemos aquí es Ulises Francisco Espaillat. Opuesto totalmente a la anexión, se unió a José María Cabral y a Gregorio Luperón en las luchas contra los españoles. Fue uno de los hombres, fue presidente de la república, y para mí y para muchos historiadores el presidente más serio que hubo en la República Dominicana, un hombre totalmente íntegro, una persona de una moral intachable. Muy bien, continuamos con Gaspar Polanco, ya usted nos había mencionado cosas sobre él. Gaspar Polanco fue el más notable genio militar de la historia de la República Dominicana. Fue presidente de la República y a pesar de ser hijo de una familia adinerada y muy bien posicionada, no sabía leer ni escribir. ¿Qué? Y para muchos historiadores, Gaspar Polanco es la primera espada de la restauración. Por encima de Gregorio Luperón. Por encima de Gregorio Luperón. Muy bien, el último que tenemos aquí sería Santiago Rodríguez, que lleva una provincia en su nombre. Santiago Rodríguez fue el iniciador de todo, fue el que gestó e inició el grito de Capotillo cuando inicia el 16 de agosto de 1863 nuestra querida guerra de la restauración. Muy bien, algún mensaje final que nos quiera dejar sobre esta guerra de restauración. Sí me gustaría saber cuál ha sido el impacto que ha tenido todo esto en la ciudadanía post-restauración. Bueno, definitivamente nosotros pasamos unos momentos muy convulsos. Tanto es así que luego de la restauración, nosotros tuvimos un periodo en el cual en 50 años tuvimos 15 presidentes. O sea, hubo un proceso muy crítico que inclusive hubo magnicidios como el de Ulises Hero, como el de Meme Cáceres, como el de Mon Cáceres. Hubo un muy convulso y nosotros fue tan convulso que nos llevó a una intervención norteamericana en 1916 y esa intervención norteamericana del 16 hasta el 24 nos llevó a Rafael Onida Trujillo. Guau, sí. O sea, en realidad nosotros estamos ahora mismo en la Cuarta República. Sí. O sea, nosotros hemos perdido la soberanía cuatro veces. Entonces la guerra de restauración fue parte del proceso de lo que nosotros como dominicanos somos hoy en día. Definitivamente lo fue, pero no fue el final, no fue simple más que una parte del principio luego de la guerra de independencia. Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos Estefan que estuvo con nosotros para hablarnos sobre todo este tema del Día de la Restauración a celebrarse mañana. Muchísimas gracias por esta intervención. Gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a una pausa, no sin antes dejarlos con el segmento en la mira, esta vez con la viceministra Sheila Castillo. Dentro del SISMAT Poder Ejecutivo tenemos un subindicador llamado monitoreo sobre la calidad de los servicios ofrecido por la institución, el cual se encuentra dentro del indicador gestión de la calidad y servicios. En la matriz de indicadores y subindicadores de guía de metodología del SISMAT Poder Ejecutivo, que se encuentra en nuestra página web oficial o entrando a la página www.sismat.gov.do, se encuentra la escala de valoración en los puntos y colores, así como las evidencias que sustentan cada paso de proceso que debe realizar la institución para lograr los 100 puntos de este subindicador. Es competencia del Ministerio de Administración Pública promover la realización de encuestas de satisfacción ciudadana entre las instituciones públicas del Gobierno Central y los ayuntamientos de la República Dominicana, de conformidad con el Decreto 111-15. También nos amparamos en el artículo 147 de nuestra Constitución sobre la finalidad de los servicios públicos, así como también en la resolución 03-2019, que establece el proceso para la realización de encuestas de satisfacción ciudadana en los órganos y entes de la Administración Pública. Los pasos son los siguientes. Primero, las instituciones deben de utilizar una ficha técnica elaborada por la Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Servicios Públicos. Segundo, aplicar el cuestionario de preguntas que dan respuesta a las cinco dimensiones del modelo CELCUAL para determinar los niveles de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios que ofrece la ciudadanía. Para más detalles, consultar la Resolución 03-2019, que establece el proceso para la realización de las encuestas de satisfacción ciudadana en los órganos y entes de la Administración Pública y disponible en nuestra página web oficial. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Las encuestas de satisfacción ciudadana permiten medir la percepción ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos, con mira a contribuir a las mejoras de los servicios y al desarrollo de una cultura de monitoreo y evaluación de las instituciones. Estos resultados son publicados en el barómetro del portal del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos. La institución debe de incluir dentro de su planificación anual de trabajo la realización de las encuestas de satisfacción ciudadana, estableciendo como meta la remisión de los resultados obtenidos al Ministerio de Administración Pública. Dichas encuestas deben ser realizadas durante el primer semestre de cada año y los resultados deben ser remitidos al Ministerio de Administración Pública a más tardar los días 30 de junio de cada año. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.